La gente olfatea un final de ciclo, la gente entiende que hay un ciclo que se cumple, que ha tenido momentos increíblemente virtuosos, otros no tanto, y que la expectativa va por otro lado. Es muy difícil escuchar al dirigente, al candidato oficialista que diga que va a resolver o que va a intentar resolver problemas que ellos mismos generaron. Entonces la expectativa viene por el lado nuestro. ¿Qué vamos a hacer con la salud, la educación, la seguridad, la producción? Entonces ahí genera una expectativa y eso a nosotros nos levanta la vara. El tema de seguridad, ayer decías que te ibas a compartir aparte del próximo gobernador en el ministro de seguridad. Porque yo creo que el tema de seguridad hoy, por hoy, con los parámetros de inseguridad que están teniendo los estados, necesitan decisión política. Alguien que se pare, alguien que coordine, alguien que ordene, alguien que grite, alguien que ordene, alguien que establezca parámetros, alguien que se haga cargo, alguien que lo tome como propio. Antes el tema de la seguridad es un tema muy hurticante porque cualquier situación te puede llevar puesto. Pero es un tema que tenés que tomarlo con la valentía que significa, no digo, esta no es una cuestión de... Por supuesto que hay que estar preparado, vamos a tener un terrible ministro de seguridad, vamos a tener un gran jefe de policía, vamos a tener una plana mayor de comisarios retirados, comisarios generales de distintas formaciones, de distintas escuelas que nos van a estar acompañando. Vamos a tener una jefatura de retirado que no ha existido nunca en Córdoba para poder darle una entidad. Pero lo que necesitamos es decisión política. Y vamos a necesitar que los intendentes se vinculen, se involucren, participen. Ahí lo tengo Rodrigo de Loredo, que va a ser intendente de Córdoba, que me dice, quiero meterme en serio con el tema de la seguridad. O sea, busquemos, estudiemos, veamos qué arista tiene la ley que nos permita, pero... Y nosotros queremos tener también la posibilidad que con los intendentes podamos tener un diseño de política, que no le tiremos la responsabilidad. Ustedes saben muy bien, acá le tiraron a los intendentes el manejo del PICOR, le tiraron a los intendentes el tema de la salud, y también le tiraron el tema de la seguridad rural. Entonces tienen los intendentes que sentarse con las organizaciones agropecuarias para ver cómo arman, y hoy lo poco o mucho que hay en materia de seguridad rural la armaron los sectores agropecuarios. Hablando con los intendentes que ponen el combustible, el vehículo, algún recurso, lo que hacen, ponen una responsabilidad indelegable del Estado. Esta es la realidad, no estoy ofendiendo a nadie. Esto hoy, si tenemos alguna seguridad en algunos lugares importantes, fue a partir del trabajo que hicieron las entidades agropecuarias junto con los intendentes. El gobierno desapareció. ¿Cómo va a ser el conteo de votos? ¿Vos tenés en cuenta una mala experiencia que denunciaste públicamente cuando fuiste candidato a gobernador? Bueno, no, no, ahora tenemos una estructura, ahora está toda la Unión Cívica Radical, están todos los partidos que integran Cambiemos, está el PRO, está la coalición cívica. Hoy tenemos un aparato, ahí no tenemos el miedo. El miedo hoy no está en la fiscalización. El miedo está en la miserable forma de hacer política. Están comprando votos. Ustedes tienen imagen. Por ahí la televisión no se anima a subirla. El otro día había cola de 7, 8 cuadras de gente frente al Quality recibiendo los tipos que tienen hoy, viste, que han estallado estas ferias al aire libre donde la gente vende lo usado, viste. Salió una nota en la vuelo interior el domingo muy interesante. Bueno, a cada uno 50 mil pesos. Al otro día, 4 cuadras de cola, los encargados de merenderos entregándoles 200 mil pesos. Yo le tengo pánico al clientelismo, le tengo pánico. Los tipos, viste, así los populismos se sostienen a partir de esa... No va a encontrar un intendente nuestro. No va a encontrar un intendente nuestro que eche mano a ese mecanismo miserable de comprar votos a cambio de cosas. Entonces, en Córdoba Capital, vos lo ves, la pobreza ha crecido descomunalmente, repartiendo chapas, colchones, frazadas, módulos alimentarios, planes, programas. Ahí le tengo miedo porque es visto las últimas elecciones y no cómo hubiesen ganado estos tipos de provincias totalmente paupérrimas. El hambre de la gente, usar el hambre de la gente como un mecánismo de chantaje electoral. Ahí tengo un poco de miedo, pero bueno, siempre hemos enfrentado ese aparato. En el Frente Amplio, Córdoba en su momento con su voto, ¿posibilitó que Macri llegue a la presidencia? ¿Te has amigado con Macri? Tuvimos una bárbara charla, una conversación interesante. Va a venir a Córdoba, nos va a dar una mano. Hemos hablado, yo soy un tipo de temperamento, él también lo es. Yo soy una persona que me gustan las cosas claras, él también lo es. En Córdoba es un tipo terriblemente querido, nosotros lo reconocemos como el responsable del armado de nuestro espacio político. Hoy, junto por el cambio de éxito, porque este tipo alguna vez decidió enfrentar al perónimo y armar una alternativa junto con el radicalismo y otras estructuras políticas. Tuvimos una muy buena conversación, muy buena conversación. Una conversación donde se puso a disposición, en qué te puedo ayudar, qué necesitan que hagan, estoy a disposición, cuenten conmigo, quiero colaborar. Estoy convencido que en Córdoba se acabó un ciclo. Yo tengo una gran relación con el gobernador Schiaretti, una relación de amistad de muchos años, la tiene mi familia, me decía. Lo sabemos todo el mundo. Pero esa relación hoy no se prolonga políticamente, porque el candidato no es Schiaretti. Con lo cual también tenemos una oportunidad. Y creo que Mauricio lo entendió y va a venir. Estamos viendo la agenda, qué día va a venir y a dónde va a venir, pero va a estar ayudando o no. De pronto ya ha puesto todos los equipos técnicos a laburar, ha bajado órdenes concretas, ha hablado con algunos empresarios para que nos estén ayudando en alguna medida a orientar algunas cuestiones para dar tranquilidad. Porque después de 25 años lo que hay que hacer es dar tranquilidad, que no vamos a hacer ninguna locura. Ustedes tienen que saber, lo tienen que saber los productores, lo tienen que saber los comerciantes, y lo tienen que saber los empresarios, no vamos a hacer ninguna locura. Nosotros venimos a meterle a esta gestión la cuota de decencia y honestidad que no tiene. Venimos a meterle una impronta y una energía que está media agotada, pero no venimos a hacer ninguna locura. Y en eso Macri va a contribuir enormemente a dar tranquilidad.